Hay personas que llegan a tu vida y se quedan. Se quedan por su calidez, por su entusiasmo, su risa, su voz, sus pensamientos. Hay personas que llegan a tu vida y se quedan. Por su actitud, su comprensión, su amor, su ternura. Hay personas que llegan a tu vida y se quedan. Porque te hacen sentir viva, alegre, especial, con deseos de seguir viviendo. Hay personas que simplemente, aunque ya no estén, llegan a tu vida y se quedan. Se quedan. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal!